¡Muy bienvenidos a otro programa de Come Bien! Hoy vamos a hacer una comida del todo especial, una comida mexicana, unas hamburguesas, vamos a hacer el pan y también una veganesa para acompañar. Vamos a empezar con el pan, para eso vamos a necesitar unos ingredientes, harina integral y harina blanca, una taza de cada uno, agua para ligar el pan, un poquito de levadura y sal. Para la hamburguesa vamos a necesitar alubia negra ya cocida, más o menos una taza, yo cocí aquí, que me quedan tres tazas cuando está ya cocida. Vamos a necesitar pimiento, cebolla, un poquito de ají de cayena, sal, harina para poder ligar y unos maíces. Luego para la veganesa vamos a usar aceite de girasol, leche de soja y limón. Empezamos con el proceso. Empezaremos primero con la masa. Lo primero que voy a hacer es disolver 10 gramos de levadura. Generalmente el sobrecito viene de 25. Yo he usado la mitad, unos 10-12 gramos, agua tibia, una taza. Le voy a poner 4 cucharadas de aceite de oliva y aproximadamente medio kilo de harina. Esta harina he mezclado al 50% integral y 50% de harina blanca. Vamos a ir mezclando bien, que se vaya integrando. Una vez que lo tenemos integrado, lo vamos a amasar. Ahora, siempre tenemos que cuidar de que se despegue del borde de la fuente para que ya tengamos el punto de la hamburguesa y no nos pasemos de harina, porque si nos pasamos de harina queda muy duro y no leuda bien. Si ustedes ven que le está quedando muy duro, muy seco, le vamos añadiendo un poquito de agua que yo acá me reservé por si acaso. Y ahora recién le vamos a echar la sal. Voy a ponerle una cucharadita de sal. ¿Por qué no le eché la sal antes? Cuando mezclamos con la sal, disminuye el leudado y a veces podemos correr el riesgo de que no se leude. Así que ahora la sal no ha quedado integrada al agua, ha quedado integrada a la masa. La puedo amasar, si quiero que me salga muy leudada, hay que amasarla bastante. Si no, así simplemente la dejamos y la dejamos reposar una hora. Ahora la voy a poner en otro recipiente, la tapamos y la dejamos en un lugar que no sea frío ni que haya corriente de aire. La tapamos y la dejamos reposar. Ahora hacemos las hamburguesas. Vamos a usar cebolla. De esta roja, que queda muy bonito. Pimiento. Vamos a usar las alubias. Que ya están cocidas. El maíz. Cayena. Media cucharadita. La sal. Más o menos una cucharada para esta cantidad. Lo mezclamos bien y ahora con las manos lo vamos a disolver un poco a la alubia. Que nos quede integrada. Así que se rompa. No demasiado porque la verdad que esta hamburguesa queda muy bien. Que se noten algunas alubias enteras. Pero esto lo que hace es también que absorba el sabor. Bueno, ahora como la cebolla ha alargado el líquido, nos ha quedado mucho más aguado y vamos a echarle harina para unirla. Aquí tengo un poquito que me sobró de la masa. La vamos a aprovechar. Y también esta harina integral. Así que se vaya integrando. La alubia negra es una de las alubias con más antioxidantes que existe. Así que es bueno ponerla en la dieta. Si ustedes ven la lista de los alimentos que más antioxidantes tienen. Una de las primeras es la alubia negra, ¿no? Junto con la alubia roja. Así que es muy bueno incorporarlo en la dieta. Bueno, ya está como pegajoso. Esto es suficiente. No le pongan más porque si no nos va a quedar como un pan y no tiene sentido. Estamos haciendo una hamburguesa. Esto es suficiente. Ahora hacemos las bolas. Así. Y lo vamos a poner en un molde. Ahora, en lugar de ponerle pan rallado por fuera, que lo haríamos en otro tipo de hamburguesa, le vamos a poner nachos. Estos nachos, que son de maíz, le voy a poner por fuera para formar la hamburguesa. ¿Ve? Me queda más sabor mexicano todavía. Hay gente que le pone cilantro. Yo todavía no me he adaptado al sabor del cilantro, pero queda con más sabor mexicano todavía cuando le picamos un poco de cilantro adentro. Así. Y lo vamos a poner aquí en la hamburguesera. Con un poquito de plástico. Un poquito de plástico. Que la forramos. Ponemos plástico encima. Y la vamos a aplastar. Ya nos ha quedado nuestra hamburguesa. Miren qué buena. Se notan todos los colores que tiene. Volvemos a hacer otra. Y vamos haciéndolo así hasta terminar. Ya hemos formado nuestras hamburguesas. Ahora ponemos un poquito de aceite y la vamos a cocinar mientras armamos el pan que ya ha leudado. Lo ponemos aquí con un poquito de aceite. No necesitamos echar demasiado. Un poquito simplemente para que no se peguen. La dejamos cocinar. Mientras se cocinan, yo tengo ya aquí la harina leudada. Voy a dividirlo en tres. Más o menos me van a salir tres de esta masa que tengo aquí. La voy a hacer unas pelotitas. La aplasto del tamaño que yo quiera. Si quiero más finas, más gruesas, va a depender del ancho que yo quiero tener el pan. Si quiero más alto, más bajo de lo que la aplaste. Ahora lo ponemos aquí en un papel de horno. Y lo voy a pincelar con un poquito de agua. Siempre es importante que pincelemos con el agua para que se pegue el sésamo. Porque si no, se despega. Y cuando lo sacamos del horno, perdemos todo el sésamo que le hemos puesto. Y también un poquito de sal arriba para que quede con más gustillo. Esto vamos repitiendo y llenamos la fuente. Y lo dejamos leudar media hora más y ya la ponemos al horno. Bueno, ya tenemos nuestras hamburguesas hechas. Miren que bien ha quedado el pancito con el sésamo bien pegado arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es terminar las hamburguesas. Y hacemos para eso una veganesa. La veganesa es muy sencilla de hacer. Vamos a poner media taza de leche de soja. Y una taza de aceite de girasol. Como la leche de soja tiene lecitina, liga muy rápidamente. Entonces se emulsiona. Se une el líquido con el aceite. Ya ha coagulado. Y ahora le añadimos un poquito de limón y un poquito de sal. Más o menos el zumo de medio limón para esta cantidad. Media cucharadita de sal. Y hasta parece mágica. Miren, ya tenemos aquí nuestra veganesa. Miren qué buena veganesa que nos ha quedado. Bueno, ahora sí vamos a hacer el montaje de nuestras hamburguesas. Miren, ya tenemos aquí nuestra vegana. Bueno, ahora lo vamos a montar. Vamos a abrir estos pancitos. Le ponemos la veganesa. A los dos lados. Un poco de lechuga. Voy a abrir el otro. Repetimos aquí el proceso. Ahora un poco de lechuga. Que nos salga para afuera para que quede más bonito. Ahora le ponemos tomate. El tomate siempre es bueno que esté bastante finito. Cortamos bien el tomate. Y vamos a sacar las hamburguesas que están ya calentitas y listas para comer. Una aquí. Y otra aquí. Ahora lo decoramos aquí con el tomate. Y un poquito de aguacate. Porque en México que no hay aguacate. Así que le ponemos aguacate. Estos aguacates son muy buenos porque quedan cremosos. Y dan un sabor muy bueno mezclado con la veganesa. Lo tapamos. Y le ponemos un pinchito. Acá tenemos una. Ya está listo todo el proceso. Desde la masa hasta el relleno hasta la veganesa. Muchas gracias por habernos acompañado. Y ahora les dejo la frase del día de hoy. Que es de Truman Capote. Que dice. El que algo sea cierto no significa que sea convincente. Ni en la vida. Ni en el arte. Muchas gracias. Y hasta el próximo programa de Come Bien. ¡Suscríbete al canal!